Bueno, aquí tiro libre que favorece a Boston River, amarilla para Juan Manuel Acosta. En el conjunto bohemio, sector izquierdo, pegadito a la línea de Cagl, lo va a levantar Munioa. Vino el centro, llovido, va Guzmán Rodríguez de cabeza, otro cabezazo, Ayala... ¡Gol! 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 De Boston River, Gianfranco Ayala, con el viejo axioma, de que dos cabezazos en el área son gol el centro. Llovido y bien servido, cabecearon primero y luego Ayala, metió el testazo en la pelota, dio en el travesario, y se le metió a la foria para marcar a Boston River. A los 25 minutos 30, la apertura en el marcador, el sastre, se prueba la pilcha, y el domingo de tardecita le empieza a quedar lindo. Boston River 1, Wanderer 0, dos cabezazos en el área, es gol de Gianfranco Ayala. Máximas escritas hace una eternidad que se siguen cumpliendo en 2023 de la prehistoria a la actualidad, el viaje sin ningún tipo de problemas, dos cabezazos en el área, el primero sobre el segundo palo, llegó Chovidita, y apareció Gianfranco Ayala, cabezazo, palo y adentro, pudo hacer algo más la defensa de Wanderer, los que no dudaron, fueron los atacantes de Boston River que pusieron la ventaja, gana el sastre de visita en el Prado. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Levanta Emiliano García por la izquierda, recibe juego Rolón, encaró entre dos, tiene que largarla, la juega al medio a Cerro, Cerro va a extender a la derecha, pase que rebota, descensosa, pelea igual, le quedó para Cerro. Cerro encaró, se va encarando con la zurda, abrió la izquierda, allá recibe juego al Barracini, Rolón vino centro al área, Fonseca no puede, la sacaron a media, insiste Rolón, la mete al medio, saca Emiliano Sosa y juega para Juan Manuel, y se va, y se va, y se va Juan Manuel, se va, se va Juan Manuel, rumbo al segundo gol, encarará el área, por el medio del venezolano, por el medio, el pase no fue bueno, el pase no fue bueno, la regaló, no tuvo convicción para ir él solo, y el pase fue bueno, y le regala la posibilidad de sobrevivir a Wanderer, que viene con el Barracini por la derecha, se ve en el número 11, 45 casi, enganchó para adentro, le puede dar de zurda, busca el resquicio, tocó atrás, llega Cerro, se proyecta Rolón, va para Rolón, centro al área, muy pasado, Biudés por el segundo pan, la va a volver a meter, la mete de volea, la sacaron, le queda para Biudés de nuevo en el área, la aguanta Biudés, mete cuerpo a Chacó, la busca el fondo, enganchó notable, está, la tocaron al medio, el pase que va a venir atrás, sin perfil el Barracini, la tensión, la mete al medio, lo trabaron, 6 minutos más se van a jugar a partir de este momento, y ahora sí va habilitado Riasco por la derecha, para liquidarlo Boston River, Riasco lo tiene por el medio, Beltrán, es gol de Beltrán, vino, está, viene, 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 gol, 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 gol regalado y sin fichas atacó el venezolano con todo, Tomay Acelo Beltrán que definió de puntín ante la Foria para marcar en las postrimerías del partido, el gol que le va a dar el triunfo al Sastre señoras y señores en la nochecita del Prado, en 46 del complemento lo liquida el Santa Lucense, gol de Beltrán va a ganar Boston River, Boston River 2 Wander 0 y Wander fue a buscarlo y Boston River castigó de contra a esta, le hicieron Bárbaro, aprovecharon los espacios, corrió toda la cancha Beltrán para terminar definiendo notable ante la salida de la Foria, la picó lo gritó y lo liquido Beltrán, Boston River va a ganar y se mete en zona de copa viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador